... Bienvenida al presente acto. En esta ocasión dirigido a todas las madres de nuestra comunidad educativa en su vida. Esta fecha nos da la oportunidad de brindar un especial y cada homenaje a nuestras madres, a aquella mujer que es capaz de no esperar nada a la cama, a quien sigue teniendo confianza en sus hijos, aun cuando todos los demás las han perdido. El Día de la Madre, por los años, ha ido tomando un realce más importante y más trascendente en la sociedad chilena, es el amor asiatismo. Nuestros pequeños estudiantes de los niveles de transición no han querido estar ausentes de tan bellas celebraciones. Es por esto que nos deleitarán con una canción dramatizada llamada Super Mamá, dirigida por la Educadora de Bárbaros, Señora Sara Sánchez. Un aplauso. Buenos días, queridas mamitas. El día de hoy, los niños de educación padrularia, les presentaremos una hermosa canción dramatizada llamada Super Mamá. ¡A donde apreciarán! A ver este hermosa canción que volvían en Dios con todo su corazón para rundar a sus hijos con santidad y solo amor. ¡Fuertes aplausos, por favor! ¡Gracias! 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 No importa, no importa, no importa porque viene a mi mamá No importa, no importa porque viene a mi mamá Soy una princesa de hermosura sin par Mi coronita brilla, mis zapatos igual Pero una mañana Refresco comé Cayó en mi vestido y yo, yo lloré No importa, no importa, no importa porque viene a mi mamá No importa, no importa porque viene a mi mamá Soy un chef peruano del mundo es mejor Adoré con potaje, dulce con un sabor Pero si al cocinar Agregué mucha sal Así es, no queda a mi mamá Así es, no queda a mi mamá Nadie quiere a mi mamá No importa, no importa, no importa porque viene a mi mamá No importa, no importa, no importa porque viene a mi mamá No importa, no importa, no importa porque viene a mi mamá Gracias.